Música Les damos la bienvenida a este programa Impacto de Vida. Mi nombre es Ylen Enríquez y en esta nueva edición estaremos compartiendo con Gustavo Fernando Romero. Es pastor, consultor, psicológico, sistemático, especializado en terapia matrimonial. Cursó el bachillerato en estudios cristianos con orientación en educación cristiana y se especializó en trastornos de ansiedad, estrés y depresión. Hoy hablaremos sobre certificación en paternidad eficaz. Bienvenido pastor, que gusto tenerlo acá en el programa. ¿Cómo está? Hola Ylen, muchas gracias por la bienvenida. Muy bien, gracias a Dios, expectante a poder brindar todo lo que tenemos para que la sociedad esté cada vez mejor. ¿Es necesario, pastor, saber sobre la paternidad? Es sumamente necesario. Y hay muchas causas. ¿Por qué? Porque tener hijos no es procrear un cachorro humano. Tener hijos es brindarle todo lo que nosotros somos y lo que Dios ha puesto en nosotros para darle a nuestros hijos. Entonces, estamos en una sociedad donde se desvirtuó mucho lo que es paternidad, lo que es ser ejemplo, lo que es ser modelo, lo que es tener valores y sobre todo lo que es la transmisión de esos valores. Por eso, tenemos que recuperar de forma urgente la paternidad, el concepto de la paternidad. No solamente el hecho de que mi hijo sea mío legalmente, porque puede ser hijo del corazón, sino que también sea hijo por mis valores, por la transmisión de los valores. Por esa, no solamente herencia económica o no, que le voy a dejar, sino esa herencia de valores. Porque todos protestamos de alguna forma que la sociedad está cada vez peor, pero nosotros somos la sociedad. Nuestros hijos son la sociedad presente y futura. Sabemos que no vamos a poder cambiar, es una utopía poder cambiar la sociedad, pero que tenemos que darle a nuestros hijos los valores y las herramientas como para que se enfrenten a una sociedad cada vez más pecaminosa, cada vez más corrupta, cada vez más torcida en sus valores. Entonces, ellos tienen que estar fuerte en esos valores. Por eso es muy necesario reforzar la paternidad. No tenemos que cambiarle la vida a nuestros hijos, tenemos que cambiar nosotros para que nuestros hijos cambien. Pastor, ¿qué cambios hubo específicos en la sociedad que afectaron a la familia? Yo pienso que es el adelanto tecnológico, muchas otras cosas donde la madre hoy trabaja, ya no se queda en casa, es una mujer profesional, es una mujer que adquiere, aspira también una carrera. Son algunas de las cosas que me vienen a mente inmediato. Pero, ¿qué dice usted, Pastor? A eso habría que sumarle también la facilidad del divorcio, habría que sumarle también la facilidad en relación al aborto, habría que sumarle también la poca disposición de los padres a realmente ser padres y no ser amigos de los hijos. La casa no es una democracia, donde, bueno, vamos a ver qué quieren todos y en relación a eso se hace. Y ya dejó de ser incluso una democracia, sino empezó a ser un gobierno de facto donde los hijos gobiernan. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cuáles fueron esos factores? Justamente el retroceso que hemos hecho los padres en relación a lo que es realmente la paternidad. Y como decías vos, Silen, recién, la conjugación de los roles, la mezcla de los roles, el dejar cada uno su rol. No estamos en desacuerdo que la mujer trabaje, y yo en lo personal no estoy en desacuerdo con que el hombre haga tareas en la casa. ¿Por qué? Porque estamos para complementarlo, complementarnos. El hecho es, ¿quién atiende a los hijos? ¿Quiénes son el ejemplo de los hijos? Si yo salgo y trabajo ocho horas promedio, nueve, tengo dos horas para ir y dos horas para volver, llego y le doy a mis hijos el resto de lo que me queda. Y si lo mismo pasa con mi esposa, ¿qué le estamos dando a nuestros hijos? Pues la tecnología, que tengan un mejor celular, una mejor computadora, un mejor videojuego. Entonces, ¿quién está formando a nuestros hijos? ¿Nosotros o la tecnología? Entonces, ahí nos damos cuenta, Elen, que no es que los están formando, sino que los están deformando. Le estamos dando varios mensajes. Primero, le estamos dando el mensaje que eso está bueno, y yo no tengo tiempo para vos. Al darte un teléfono para que te entretengas, yo te estoy diciendo, no sos tan importante como para que yo deje otras tareas, entonces, quedate ahí con el teléfono. Segundo, lo estoy exponiendo a valores, a costumbres, a hábitos que en nuestro caso como cristianos sabemos que no son favorables para su vida. Sabemos, incluso el que no es creyente, el que no es cristiano, que tampoco son favorables para su crecimiento, para su madurez, para su desarrollo. No hablamos necesariamente de lo que es la pornografía, que sí está latente y está hoy más que nunca al alcance de un clip, de un botón, para cualquier edad y en cualquier red social. Porque no es que uno tiene que ir a una página de pornografía específica, sino que ya la sensualidad se empieza a mostrar desde que los chicos son muy chiquitos, desde que tienen 5, 6, 7 años, donde empiezan ya a tener su, hasta te diría, su propio teléfono. Y en cualquier red social, incluso para nenes, hay cierta sensualidad. Entonces, los márgenes se corrieron. ¿Cuáles son las causas? Me decías vos, justamente esto. El hecho de la tecnología fácil, el poco control, y volvemos a lo que dijimos antes, la poca supervisión, no control, supervisión de los padres. A ver, ¿quién es el que va a educar a mi hijo? Bueno, lo educa el colegio. Uno de los problemas que vemos en los talleres de Escuela para Padres es la delegación, ¿no? Delego en la docente que le tiene que enseñar a mi hijo las cosas del colegio, y los valores, y respetar, y aportarse bien. Delego en el pastor, donde le tiene que enseñar la Biblia. Delego en el líder de jóvenes, que le tiene que enseñar cuándo sexo sí, cuándo sexo no, qué hacer sí, qué hacer y qué no hacer. Delego en la maestra de Escuela Dominical, que le tiene que enseñar quién fue Noé, quién fue Sansón, quién fue Jesús, incluso. Delego en la psicopedagoga, para que le enseñe a estudiar. Delego en el policía, que lo tiene que corregir. Delego después en el juez. Hola, y nosotros, y los padres, ¿qué lugar ocupamos si delegamos tanto? Y los creyentes también hemos delegado la lectura de la Biblia, el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios. En los pastores, los líderes, no digo que esté mal, no digo que no lo tienen que hacer, tenemos que congregarnos. Pero en casa, estamos haciendo que nuestros hijos vean realmente cuáles son los valores a los que ellos tienen que someterse para que les vaya bien a ellos mismos, y no los que les dan la tecnología. Entonces, la tecnología no es la culpable o la causante solamente, sino nosotros como padres que le autorizamos, que le permitimos, que le dejamos, y que le damos este mensaje, como te decía recién, Toma, entretenete con esto, porque yo tengo cosas más importantes. Entonces tenemos hijos que tienen de todo, pero no tienen lo más importante, que es un papá, una mamá, o un tío, o una abuela, o no importa quién, alguien que le diga sos importante. A través de las actitudes, no de un regalo. Cuanto más caro es el regalo, parece que más me importas. Y no pasamos tiempo, por ejemplo, con nuestros hijos. ¿Cómo son los pilares que deberían sostener la familia, pastor? Conociendo todas estas cosas que derriban la estabilidad familiar y el lugar de los padres que deberíamos de tomar para que nuestros hijos crezcan con los valores que de verdad le dan sostén y le dan también guianza a una vida de prosperidad, no tan solo física, sino interna. Muy importante esa aclaración que hiciste al final, porque por lo general cuando se habla de prosperidad uno tiende a pensar en lo económico, uno tiende a pensar en lo material, uno tiende a pensar que la buena salud familiar, incluso la buena relación con Dios pasa por cuanto más Él me da o cuanto más me bendice en relación a lo económico. Entonces, nosotros lo que hacemos en los talleres y lo que le inculcamos a las familias, o compartimos, no inculcamos, sino que le compartimos a las familias, es los cuatro pilares, lo que nosotros creemos son cuatro pilares de la paternidad. Uno es la autoridad. ¿Qué entendemos por autoridad? Nosotros hace muchos años, y por el contexto en que vivimos en la Argentina, hicimos un experimento, ¿no? Le dijimos a los adolescentes, le preguntamos, ¿qué es la autoridad para ustedes en un taller, no? Y ellos dijeron, o sea, no nos dijeron, sino que hicieron una seña que es así, es esta, la de los militares, ¿no? Y unos dijeron la gorra, la gorra de policía, ¿sí? Entonces, como que está entendido, sobreentendido, que la autoridad es la fuerza, que la autoridad es la policía, que la autoridad es lo militar. Y muchas veces la paternidad se traslada a este concepto pensando que la autoridad es el castigo, el pegarle, el darle un sopapo, como se dice acá en Argentina, el darle un correctivo, un cachetazo. Y no es así. ¿Por qué? Porque tenemos tres tipos de autoridad. Está la autoridad por la fuerza, que es esta la que estuvimos viendo recién. Es la autoridad que se usa para cuando uno va a un estadio, por ejemplo, y uno es del equipo contrario y se equivoca de tribuna. Entonces la tribuna, la hinchada, cuando llega, ¿qué hace? ¿Te dice amablemente? No, Elaine, no, Gustavo, no perteneces a esta tribuna, es la tribuna de enfrente, la tuya. No, ¿qué hace? Te toman, te pegan y te tiran. Esa es la autoridad por la fuerza. Estamos relacionados con el bullying. Hay toda una dinámica acá, que los adolescentes y los nenes, ¿cómo? Demuestran la autoridad por la fuerza, pegando, agrediendo, incluso, no solamente físicamente, sino en la palabra también. Después tenemos otro tipo de autoridad. Es la autoridad formal, la que tiene cualquier jefe sobre su empleado. Si nuestro jefe nos dice, tenés que hacer esta tarea, uno la tiene que hacer. Pero después está la autoridad moral, que está muy relacionada con la autoridad espiritual. Es la que Jesús tuvo. Jesús a sus discípulos nunca les dijo que hagan algo sin ellos, sin él primero hacerlo. Cuando Jesús liberó a los demoniados, cuando Jesús salió a los enfermos, cuando Jesús multiplicó el pan. Todo lo que hizo Jesús, no solamente lo hizo por la gente, sino lo hizo por y para que sus discípulos vean no solamente que se puede, sino que hay que hacerlo. Y cómo hacerlo, que no es un movimiento mágico de manos, sino que hay una vida que uno tiene que tener que esté relacionada con mis hechos. Hay que tener congruencia. Esa es la autoridad que tuvo Jesús. Una autoridad que está respaldada por su vida, una autoridad que está respaldada por no solamente lo que dice, sino que lo que él decía estaba respaldado por quien era. Y eso es lo que nosotros compartimos en autoridad con los padres. Tenemos que tener autoridad sobre nuestros hijos. Si le decimos que no digan malas palabras, nosotros no tenemos que decirlo. Porque si nosotros la decimos, perdemos autoridad. Entonces no es autoridad por la fuerza, porque somos los barrabrabas, los malos. No es autoridad, de hecho, porque somos los jefes, porque somos papás, sino que es autoridad moral y autoridad espiritual. Yo no le puedo decir a mi hijo que ore, no le puedo decir a mi hijo que lea la Biblia, si él no me ve orar a mí. Y no me ve leer la Biblia a mí. Y no ve los resultados de eso que yo hago. Porque yo puedo ir a la iglesia todos los domingos o tres, cuatro veces por semana, pero dentro de mi casa no vivo lo que digo. Entonces Jesús tenía autoridad, autoridad espiritual. Entonces ese es el primer pilar, no tengo más para decir, pero ese es el primer pilar. Después está el sacrificio. Nadie dijo que la paternidad es fácil. Nadie dijo que la paternidad es fácil. El dormir poco, el dormir mal, el salir corriendo para el pediatra, el discutir. Y ahí es donde se pone también la dinámica matrimonial. Donde no, mi mamá lo hacía de esta forma. Y ella dice, no, en mi casa se hacía de tal otra. Y ese compartir es lo que tenemos que hablar. Entonces el sacrificio. El sacrificio. ¿Es sacrificado? Sí, porque podemos también pausar una carrera universitaria. Es decir, bueno, tuvimos un hijo. ¿Es sacrificio por qué? Porque a veces hay que resignar desde la parte económica. Y después tenemos el tiempo. Hay muchas actividades que nosotros y LEN queremos hacer, pero a veces por dedicarle tiempo a nuestros hijos no podemos hacer. Pero no estoy diciendo con resentimiento. Estoy diciendo con nuestros hijos hay que dedicarles tiempo y tiempo de calidad. Queridos amigos, estamos conversando con Gustavo Fernando Romero. Es pastor, consultor, psicológico sistemático especializado en terapia matrimonial. Cursó el bachillerato en estudios cristianos con orientación en educación cristiana. Y se especializó en trastornos, ansiedad, estrés y depresión. Tú que recién te conectas es el momento de que te quedes con nosotros y que compartas este programa porque puede ser de bendición para alguien más. Quisiera también expresarles nuestras redes sociales para que las visiten y se conecten con nosotros a diario. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y nuestro sitio web www.ovmradio.com Seguimos con nuestro invitado especial. Pastor, cuéntenos qué nos puede decir sobre el tema que estamos desglosando y qué consejo les puedes dar a la audiencia. El consejo que podemos dar es que nos dediquemos más a nuestros hijos. ¿De qué manera? Cambiando nosotros. Viendo a ver qué cosas son las que quiero cambiar en mi hijo. ¿Dónde quisiera que llegue mi hijo? ¿Qué es lo que yo quisiera y anhelo que mi hijo cambie? No importa la edad y cuanto más chico es, mejor porque lo agarramos a tiempo. Y eso que yo quiero que mi hijo cambie, empezar a desarrollarlo en mi propia vida. Quiero que vaya a la iglesia, quiero que tenga una relación con Dios, quiero que estudie, quiero que lea. Me gustaría, y esa es la otra, el cambiar el quiero por el me gustaría. Porque quiero es imposición, pero me gustaría es el deseo que yo tengo hacia él. Porque ese chico el día de mañana va a tomar su propio camino, así como el hijo pródigo. Nosotros tenemos que darle a nuestros hijos raíces, alas para volar, pero raíces para volver. Alas para volar, porque desde el primer momento que ellos salen al mundo, estamos tratando de que tengan autonomía. De que se independicen, de que caminen solos, de que coman solos, pero después sabemos que tenemos que darles raíces para volver. ¿Para volver a casa? No, para volver a esos valores que nosotros les inculcamos. Entonces el mejor consejo es, lo que yo quiero que mi hijo sea, lo que a mí me gustaría, lo que yo anhelo, eso tengo que cambiarlo en mi vida. ¿Para qué? Para tener autoridad moral y autoridad espiritual también. Empezar a hacerlo yo, empezar a cambiar yo, y que esos cambios se reflejen en mi vida, y empiece mi hijo a cambiar también. Y yo cuando hable y cuando le diga, no hagas esto, no hagas lo otro, o no te conviene hacer esto, ellos quizás tengan para retrucarlo con nuestra vida pasada, pero vos hacías esto, vos hiciste lo otro. Y ahí podemos decirle, sí, lo hice, y fíjate cómo me fue. Y ahora dejé de hacerlo, fíjate cómo me está yendo. Pastor, ¿se pueden vincular las situaciones familiares con maldiciones generacionales, entrando un poquito en el ámbito espiritual? Bueno, es un tema bastante discutido. Tenemos como dos escuelas relacionadas con esto, ¿no? No solamente acá interrumpo como pastor, sino como consultor psicológico también. Muchas veces los cristianos, los creyentes, sé que voy a quizá, y acá se van a polarizar los que piensan de una manera y piensan de la otra, y doy mi postura personal, yo creo que muchas cosas que nosotros decimos que son maldiciones generacionales son costumbres que fuimos pasando de una generación a otra. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros heredamos de tres maneras las actitudes, las formas, los estilos, las maneras. Primero es la actitud espiritual o la forma espiritual, si algún sello espiritual que esté puesto en nuestras vidas, sea maldición o sea bendición también. Por otro lado, lo que es nuestro ADN, lo que llevamos, por eso yo tengo esta nariz, por eso tengo esta cabeza, ¿por qué? Porque lo heredé de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo, se hereda. Y por otro lado, lo que estábamos hablando recién, lo que yo veo y lo que escucho de lo que hicieron mis padres, de lo que hicieron mis abuelos y de lo que fue mi familia, todo ese conglomerado va armando el quién soy. Y por ende, ¿qué es lo que hago? Entonces, cuando yo vengo a Cristo, la palabra dice nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahí hay un problema. Que pensamos que todas son hechas nuevas al instante. Por arte de magia. En el momento, si bien Dios hace milagros, yo creo que hay dos tipos de milagros. El milagro sobrenatural que es el que hace Dios, y yo creo en eso, y los he visto y suceden. Soy testigo de eso. Pero después también está el milagro natural. ¿Cuál es? El cambio de mentalidad. Donde yo tengo que empezar a trabajar también, porque la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente a la mente de Cristo. Entonces, si hay una persona que viene a la iglesia y se convierte, viene el Señor, se convierte y fumaba, hay personas que dejaron de fumar. No fumaron más a partir de ese momento. Pero hay otras personas que les cuesta y tienen que solucionar durante ese tiempo. O sea, el milagro empieza a suceder, sí. Pero necesita también tiempo y la disposición. Con respecto a la familia, ¿hay maldiciones generacionales? Muchas veces sí. Entonces, ¿qué quiere decir que si la familia va a Cristo, se tiene que romper? Sí, se va a romper. Algunas familias se rompen en el instante, en el momento, pero otras tienen que trabajar también para ir cambiando esas actitudes que dejaron esas maldiciones generacionales, esas costumbres, esas posturas, esos hábitos, también hay que romperlos. También hay que sanarlos. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Con una vida de oración, no solamente en lo personal, sino una vida de oración en lo familiar también. Donde toda la casa tiene que escuchar la voz de Dios, diciendo, a ver, Señor, ¿qué es lo que hay acá? Y cuando Dios revela que hay una maldición familiar, empezar a trabajar sobre eso, desde lo espiritual, como te decía recién, pero también desde lo actitudinal. Decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Ya que Dios está trabajando con esto, ¿qué tengo que hacer yo también para empezar este proceso de cambio? ¿Para qué? Para que mis futuras generaciones, los que vengan después, no solamente ya no tengan esta maldición generacional que se corta ahora, acá, en este momento, con mi familia, sino que tampoco hereden las costumbres, los hábitos, todo eso que arrastró esa maldición. Pastor, me ha encantado que haya desglosado este tema. Lo queremos invitar nuevamente porque siento que hay mucho más que desglosar en el transcurso de lo que es la paternidad, educar a los padres como los padres pueden educar a los hijos. Yo quisiera que en este momento nos pudiera dar información de cómo lo podemos contactar, qué plataformas usted utiliza para que la audiencia pueda accesarla. Como no, puede ser a través de la página www.palabrasdedios.com.ar A través del WhatsApp en Argentina 54 9 11 6 5 3 6 9 5 3 9 O si no, en Facebook como Gustavo Romero, consultor psicológico. Alguien dirá, pero consultor psicológico no te presenta como pastor. Sí, ahí nosotros damos todos los talleres y toda la información. Gustavo en Facebook, Gustavo Romero, consultor psicológico. O si no, la página www.palabrasdedios.com.ar Muchísimas gracias, pastor. Los vemos nuevamente en un futuro muy cercano. Un tema muy importante que no lo podemos dejar a un lado, sino que debemos de educar a las personas. Esos jóvenes también que están a punto de ser padres. Qué lindo comenzar esa jornada de vida de una forma muy correcta y muy educativa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo sé que este programa ha sido maravilloso para mí en lo personal y para todos ustedes. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Tenemos mucho más de nuestro pastor invitado en nuestro sitio web en www.ovmradio.com. No se pierdan las nuevas ediciones de estos programas. Traerán mucha información que va a ser muy vital para usted, para su familia, para sus amistades y para todas las personas. Así que compartan este programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Dios me los bendiga. Bye, bye.